En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nosotras ahora, ahora y ahora, en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las ideas centrales dentro de nuestro retiro, es descubrir que estas tres cosas se parecen mucho. La labor del superior, o pastor, la labor del formador, o maestro, y la labor del evangelizador, o misionero. Usualmente, si miramos de una manera externa, nos parecen muy distintas. La labor del que está en el gobierno, la tarea del que está en la formación, las responsabilidades que tiene el misionero, exteriormente nos pueden parecer muy diferentes. Y sin embargo, cuando vamos a la esencia de las cosas, descubrimos que en todos los casos se trata de lo mismo. Se trata de la transmisión de la fe. Se trata de propiciar el encuentro, un encuentro cada vez más profundo, un encuentro cada vez más fecundo, con la persona de Jesucristo. ¿Para qué tenemos gobierno en la iglesia? Pues lo tenemos para la evangelización. Todo en la iglesia mira la evangelización. Lo decía expresamente el Papa Pablo VI en su Carta Evangelii Inunciandi. Y lo repite el Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium. En realidad, todo en la iglesia mira la evangelización. Las oficinas, los procedimientos, la burocracia, los empleados, todo mira finalmente a una tarea de evangelización. ¿Para qué hay formación? ¿Para qué estamos preparando una nueva generación? De testigos y de misioneros, pues para la evangelización. Una vez que uno tiene claro que la palabra evangelización atraviesa todo el ser de la iglesia y unifica todas las actividades de la iglesia, entonces se da uno cuenta que en realidad el proceso que va desde la conversión hasta la santidad es un mismo crecimiento orgánico. En el fondo, la persona que me evangeliza, la persona que me forma y la persona que me lanza hacia la aventura de la santidad son una y la misma persona. Es siempre Jesús. Es siempre Él el que hace la conversión. Es siempre Él el que me llama a crecer. Es siempre Él el que me llama a madurar, a unirme plenamente a su propio camino y vocación. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso que el Papa Francisco llama en Evangelii Gaudium una conversión pastoral. La conversión pastoral es muy importante porque la conversión pastoral es la que determina el cambio de mentalidad de una iglesia quizás demasiado centrada en sus estructuras a una iglesia que está completamente comprometida con una tarea en la cual hay muchas funciones pero hay una sola meta, la evangelización. Yo creo que esta es una conversión muy grande. Por ejemplo, supone el paso de una pastoral de mantenimiento a una pastoral de avance, de vanguardia. La pastoral de mantenimiento quiere tener perfectamente claros los presupuestos, los cronogramas, los organigramas, los recursos. Jesús quiere que todo esté bajo control. Dice el Papa Francisco, a veces sobramos no como quienes están ofreciendo la gracia sino como quienes quieren controlar la gracia de Dios. Y reconozcamos que la pastoral de mantenimiento es una pastoral cómoda. En el caso de una parroquia, ¿qué es la pastoral de mantenimiento? Es poner unos horarios. Y es decir, dentro de estos horarios, cuenten conmigo. Fuera de estos horarios, respeten caray. Dentro de estas, dentro de este mapa de la calle tal a la calle tal y de la avenida tal a la diagonal tal ese es el espacio donde yo trabajo. Que se enfermó uno de tal otra calle ese es del otro padre. Que necesitamos una confesión fuera de horario. Pues entonces, ¿para qué se pone un horario? La pastoral de mantenimiento es cómoda porque asegura cuál es mi trabajo y también cuál es el espacio que me queda a mí. La pastoral de mantenimiento es cómoda sobre todo por esa razón. Porque me permite hacer a un lado lo que es de Dios hacer a otro lado lo que es mío. Seguramente dejaré la parte más interesante la parte más jugosa de mi día o de mi fin de semana o de mi vida la voy a dejar para mí. Yo he conocido sacerdotes que tienen muy claras las cosas. Yo trabajaré hasta tal edad de ahí en adelante me jubilo con celebro una misa los domingos y de resto a leer a jugar golf a visitar viejos amigos. Está todo muy organizado. La parte de Cristo ya se sabe cuál es. La parte de Cristo es hasta los 65 años por ejemplo. Ya después me jubilé. Ya dejen que otros lleguen y que trabajen y que se partan la espalda como yo me la partí. Entonces la vocación se vuelve un trabajo. El horario se convierte en el tirano de la gracia. El tirano que determina cuándo se puede amar. Cuándo se puede predicar. La pastoral de mantenimiento es cómoda. Pero el Papa Francisco nos está llamando a una conversión pastoral. porque la conversión pastoral está determinada por una lógica diferente que es la lógica del amor. Una de las frases bien importantes yo he estudiado con bastante detalle Evangelii Gaudium y estoy publicando también mis resúmenes. Una de las cosas interesantes que dice el Papa es como la escala del tiempo cambia cuando cambia la escala del amor. para aquellas cosas en las que entra el amor el tiempo no importa. Cuando estoy a gusto con mi familia las horas no importan. ¿Quién va a visitar por ejemplo a unos sobrinos y dice bueno para estos sobrinos tengo 35 minutos? No, si voy a visitar mis sobrinos si voy a visitar unos amigos si voy a visitar el papá o la mamá para los que los tienen vivos el tiempo no importa. Una tarde con el papá una tarde con la mamá ¿Quién va a medir el tiempo en eso? Entonces una pregunta muy profunda sencilla pero tan profunda que deja sugerida el Papa es ¿A qué cosas le pones reloj? ¿Y a qué cosas no le pones reloj? Si tienes reloj para la oración si tienes reloj para la meditación si tienes reloj para la atención a la gente pero no tienes reloj para la televisión no tienes reloj para las visitas no tienes reloj para descansar entonces ¿en dónde está verdaderamente tu corazón? ¿en dónde está tu amor? Así que esta conversión pastoral requiere muchas cosas pero sobre todo requiere que nosotros mismos nos reconozcamos como parte de una corriente de gracia una corriente de amor que viene de Jesús por eso el verdadero superior el verdadero formador el verdadero evangelizador hay una cosa que tiene perfectamente clara y es que él es también un caminante junto a otros caminantes en una de sus primeras audiencias el Papa hablaba sobre la importancia del verbo caminar caminar reconocerse caminante y por eso hemos querido poner en estos apuntes del tablero hemos querido poner algunas digamos algunas palabras que nos recuerdan cuáles son los grandes ciclos cuáles son los grandes focos y cuáles son los grandes lugares dentro de ese caminar vamos a seguir la secuencia del tablero y vamos a descubrir como la iglesia es hermosa porque unos que están caminando que vamos caminando estamos también ayudando a otros para que también se integren para que se unan al caminar una de las imágenes bellas que tengo de mis muchos recuerdos en Chiquinquirá es esa experiencia sobre todo cuando se va con la imagen de la Virgen y siempre al principio pues hay un grupo digamos modesto de personas pero a medida que se va avanzando se va uniendo gente se va uniendo gente esa es la iglesia la iglesia es como un camino que anda la iglesia es como ese grupo de peregrinos que a la vez que van avanzando van llamando a otros a que también avancen por supuesto en el momento en el que uno se estaciona en el momento en el que uno se detiene entonces ya le interesan únicamente los procedimientos los protocolos los horarios los presupuestos los cronogramas los derechos usted tiene derecho a eso porque yo tengo derecho cuando estamos mirando hasta que milímetro llega mi derecho cuando estamos mirando hasta que centímetro puedo aplicar esta ley cuando estamos mirando como se puede empujar una agenda que ya está preestablecida y a ver cuantos puntos puedo sacar adelante en este capítulo de lo que yo quería cuanto puedo sacar adelante cuando esas cosas suceden es porque el amor se ha muerto y hay una cosa muy cierta sobre el amor y es que aunque haya tantas falsificaciones del amor ninguna funciona todas se quedan cortas porque solo el amor tiene asegurada la victoria final entonces vamos con estos ciclos yo he presentado tres ciclos porque nuestra iglesia católica en la teología de vida espiritual el número tres es muy importante recordemos esa obra clásica del padre Reginaldo Garrigula Grange las tres edades de la vida interior el número tres es muy importante en una época con los queridos laicos de la asociación que Jaritomene hablábamos mucho sobre ese número tres como hay una primera generación segunda generación tercera generación como Santa Catalina también habla de Cristo como una escalera y es una escalera que tiene tres peldaños y entonces hay un primer una primera etapa una segunda etapa una tercera etapa el número tres parece que es importante quizás porque en toda narración siempre hay una introducción un nudo y un desenlace y así como que es la vida humana hay un comienzo hay un crecimiento y hay una maduración una cosa muy hermosa de esta distribución es que estos son como números tres que quedan dentro de otros números tres que quedan dentro de otros números tres a ver si me explico piense por ejemplo en un día este día que estamos viviendo por la misericordia de Dios el día es como una pequeña obra de arte que tú le quieres ofrecer a Jesús porque lo amas entonces tu día se convierte en una ofrenda a Jesucristo y tu día tiene un comienzo por eso hay una oración de la mañana hay un trabajo una jornada durante la jornada y hay una conclusión entonces ahí aparecen como las tres etapas en un día pero luego si uno piensa el año el año por ejemplo el año escolar o el año litúrgico también tiene su comienzo y tiene su culmen y tiene su final y si piensas la vida la vida también tiene su juventud su madurez y también tiene sus años dorados que a veces no son tan dorados sino más bien plateados entonces ese número tres lo que quiero decir es que se aplica a muchas cosas y con esto también quiero decir que cuando nosotros hablamos de estos tres ciclos debemos tener presente que eso no es como como decimos en Colombia que quede chuleado que ya queda marcado que ya queda resuelto aquí los tres ciclos les he puesto esos nombres sanación crecimiento y maduración pero esos tres nombres no es que yo ya quede sano ya quede sanado ya no me enfermo de nada ya mi corazón está perfecto y ya mi vida emocional es plena y ya mi vida espiritual no sufre de nada debemos más bien pensar que en la vida espiritual hay un primer ciclo que podemos llamar un ciclo de sanación que va a ser muy importante al principio sobre todo entonces quiere decir que en un postulantado en un noviciado va a ser muy importante esa parte de sanación pero también dentro del noviciado va a ser importante que la persona no se quede todo el tiempo en sanación tiene que avanzar a un crecimiento y tiene que avanzar a una maduración es decir uno se pasa la vida en estas uno se pasa la vida sanando y reconstruyendo creciendo y afianzando madurando y dando fruto uno se pasa la vida en eso pero hay partes de la vida y momentos en la vida en que se siente más o toma mayor relieve tiene mayor importancia una determinada etapa son ciclos que se van dando lo más hermoso es que estos ciclos se ven tan bien en los evangelios es que además si no tuviera base en los santos evangelios pues esto sería una teoría tal vez vacía entonces luego vamos a ver al estudiar el tema de los lugares vamos a ver cómo se encuentran estos ciclos en los evangelios pero por ahora que veamos eso lo primero que uno necesita al encontrarse con Jesús es que Jesús me dé una respuesta a algo que yo necesito traiga salud de algo que a mí me hace falta sin esa sin esa bondad inicial sin esa alegría inicial todo lo demás se convierte únicamente en doctrinas y en procedimientos no es que las doctrinas estén mal sino que una doctrina aprendida únicamente de memoria no, no acelera el pulso una doctrina aprendida únicamente de memoria no lleva al heroísmo y ya explicamos que como están los tiempos se necesitan realmente héroes y se necesitan realmente santos bueno sanación crecimiento y maduración eso quiere decir que hay también unos focos ¿a qué llamamos foco? foco es a donde se dirige la atención de la persona entonces vemos por ejemplo que lo primero que busca la gente al acercarse a Jesús es cúreme de este problema que yo tengo por ejemplo soy paralítico quíteme esta parálisis soy ciego que yo pueda ver la primera atención está en uno mismo y esto es normal es normal le explicaba Dios a nuestra amada Catalina de Siena le explicaba yo sé muy bien que el alma primero es imperfecta y luego perfecta entonces es normal que la persona al principio esté casi que completamente centrada en sí misma yo como hago para resolver este problema mío y si en la solución de ese problema si en la respuesta a esa duda si en la alegría de ese encuentro la persona percibe el amor de Dios ahí brota la alegría del Evangelio Evangelii Gaudium ahí brota el gozo del Evangelio la persona que no ha tenido esta experiencia usualmente lo que tiene son referencias como las de Job yo te conocía de oídas sabe que que si debe haber gente debe haber algo muy maravilloso en la fe cristiana o tal vez se pasa a lo que el Papa llama ese neopelagianismo es decir como tratar de lograr todo simplemente con las propias fuerzas quizás que bueno sería ser santo pero no eso está muy difícil está muy difícil eso no eso si yo santo no soy yo por allá no alcanzo entonces la primera etapa el primer ciclo que vive la persona tiene un foco en sí mismo y eso está muy claro en los evangelios tengo hambre necesito comida tengo lepra necesito salud tengo parálisis necesito caminar tengo sordera necesito oír el foco está en la misma persona y así empezamos todos todos y solo cuando la persona siente que en su problema concreto en su enfermedad concreta en su duda concreta Cristo se ha hecho presente y solo cuando siente que Cristo ha sido el elemento fundamental de respuesta de salud de sanación de alegría en ese momento la fe empieza a ser algo vivo por eso si yo fuera maestro en ovicios que no me estoy postulando pero si yo fuera una de las cosas que habría que hacer en primer lugar es hacerse estas preguntas es decir que es lo que tiene que sanar la persona y hay que ayudarle en la pedagogía de Catalina decían hay que ayudarle a que se conozca a que la persona descubra que si tiene que sanarse que si hay elementos que le hacen falta que aprenda a descubrir con honestidad sin desesperación y sin cinismo cuantas cosas necesita y que luego con ese manojo de necesidades se acerque a Cristo Jesús y que encuentre en el amor de Cristo una luz una respuesta así se empieza esa es la línea de arriba usualmente el lugar en el que eso acontece es la multitud la persona quiere que se arregle su problema no le interesa en realidad diferenciarse de la multitud su primera preocupación no es un encuentro personal su primera preocupación es una solución a su problema eso es lo que quiere la persona cualquiera diría que el encuentro personal ya se da con la sanación no es cierto porque la sanación suele suceder en la multitud pasaje del evangelio que explica esto lo ejemplifica muy bien acuérdate aquella mujer que sufría de unas hemorragias y esa mujer dice si yo le toco el borde del manto me sano pero a ella no le interesa que Jesús la conozca a ella no le interesa saber más de Jesús a ella no le interesa ver que esto que esto toda esa predica que tiene ese hombre a ver que esto era todo lo que él dice no ella está centrada en su problema yo como hago para que se me cure esta hemorragia que me ha hecho la vida tan dura y tan amarga como hago para resolver mi problema entonces esto hay que entenderlo muy bien las personas llegamos todas donde Jesús cargados de un espantoso bueno espantoso no debo decir porque si Jesús no lo dice no lo debo decir yo cargados de un colosal egoísmo esa mujer no está pensando en otra cosa sino simplemente cúrenme cúrenme mi hemorragia como sea cúrenme su primer foco es ella misma mi yo mi cuerpo mi problema mi tristeza mi absurdo mi depresión por ahí se empieza la vida cristiana empieza ahí y a veces uno precisamente por aquellas frases que decíamos en la charla pasada aquí ya todos saben lo que tienen que hacer a uno se le olvida que quizás en la misma comunidad local en la que uno está hay personas que no han pasado por esto o les hace falta volver a pasar por esto es decir por una experiencia renovada por una experiencia fresca del amor de Dios y esa experiencia fresca lo sana del amor de Dios es la que luego produce la alegría contagiosa el deseo de evangelizar el deseo de orar es que hay una expresión que utilizan en inglés ¿no? y que traducida dice para contar que algo es inútil es un esfuerzo inútil y hasta cruel dicen eso es lo mismo que azotar un caballo muerto ¿no? y yo creo que a veces eso es lo que sienten algunos superiores con sus comunidades o con algunas personas que eso es como empujando un muerto pero reze 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 con ganas como empujando un caballo muerto lo primero que se necesita es resucitar el caballo y la resurrección del caballo es lo que trae Jesús cuando la persona redescubre y eso es lo que trae la sanación cuando la persona redescubre la alegría y a veces no la redescubre sino sencillamente la descubre porque no la conocía porque a veces la vida cristiana y a veces la vida religiosa se vuelve es un largo manual de obligaciones con unas promesas difusas si yo hago esto y hago esto y hago esto otro entonces habré hecho mucho y eso se vuelve la vida religiosa pero la vida religiosa y la vida cristiana toda es exactamente al revés la vida cristiana es producir tantas ganas de orar que haya que decirle a la gente mire por favor no oren más porque también hay que hacer otras cosas ¿cómo haremos para que la gente y gente somos también nosotros reencontremos ese gozo ese gozo de que Jesús está ahí en el corazón de todas mis preguntas como corazón de todas mis respuestas obsérvese la inmadurez de esta primera etapa y así son nuestras postulantes en general y nuestras novicias y así hay muchas personas en todas las comunidades porque acuérdate que estos ciclos vuelven y juegan no como el chiste vuelve y juega así hay muchas personas y nosotros estamos dándole fuete no dándole fuete al caballo muerto y no da para más y entonces a veces nos mandan unas circulares bueno ahora tienen que hacer esto y esto y esto otro y el caballo allá mirando el caballo mirando desde ese polvero que no está mirando el caballo sino que se murió con los ojos abiertos beating a dead horse dicen en inglés o flogging también dice dándole fuerte a un caballo muerto no se logra mucho no se logra mucho entonces lo primero es esto y lo primero que uno tiene que preguntarse si uno es superior en una comunidad lo primero que tiene que preguntarse es lo que si claro eso es lo que tiene que preguntarse cuánto caballo muerto habrá aquí lo primero que tiene que preguntarse es lo que dice el libro del apocalipsis oiga no será que estos tienen nombre de vivos pero están muertos porque hay mucha gente que está así está muerta y el que está muerto o el que está agonizante que es lo último que hace que es lo último que hace un agonizante pone un horario como así atiende únicamente de esta hora a esta hora no me pidan más por favor no me pidan más hay muchos sacerdotes que tienen su vocación muerta prácticamente pero para conservar una apariencia de vida sacerdotal ponen un horario pero su vocación está muerta señor usted se le murió la vocación hace mucho tiempo entonces usted negocia con la muerte para Jesús hay una gran diferencia entre sobrevivir y tener vida son dos cosas diferentes por eso dice en el capítulo décimo de San Juan yo he venido para que tengan vida y eso a quien se lo dijo a unas piedras no se lo dijo a gente que tenía el corazón que le palpitaba y porque los llama he venido para que tengan vida porque para Jesús esos no tienen vida están sobreviviendo entonces el primer diagnóstico que tiene que hacer una maestra de novicias que tiene que hacer una provincial que tiene que hacer una superior el primer diagnóstico es cuánto caballo muerto hay aquí segundo diagnóstico tiene que ver cuántos están agonizados tercer diagnóstico tiene que ver cuántos están sobreviviendo no tienen vida están sobreviviendo cómo se ve que una vocación está sobreviviendo porque se agarra se agarra así con las uñas se agarra los horarios los presupuestos los derechos los cronogramas están una actitud completamente defensiva como gato panza arriba yo hace poco vi a un gato panza arriba defendiéndose y ahí sí que entendí ese refrán y hay gente que es así gato panza arriba no yo estoy cumpliendo con todo a mí no me vengan con nada yo estoy cumpliendo con todo yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer no me pidan nada más estoy haciendo gato panza arriba la próxima vez que usted está en visita canónica si le toca y usted ve a una hermana que empieza con eso yo estoy haciendo todo usted le dice gato panza arriba está defendiéndose es la persona que está agonizando y hoy en la iglesia hay mucha gente agonizando mucha gente agonizando les falta este encuentro y esto es lo que quiere el Papa Francisco claro él no tiene la precisión terminológica ningún Papa tiene todos los dones no hay esa precisión terminológica esa teología tan fina tan fina de Ratzinger no la va a tener el Papa Francisco Francisco es otra historia pero tiene unas cosas maravillosas por ejemplo eso él quiere que tengamos esta experiencia porque él está cansado de ver sacerdotes que únicamente cuelgan hay un horario yo aquí confieso de tres a tres y cuarto los martes de febrero bisiesto y cada vez es a reducir más el tiempo ¿por qué? porque no le encuentro gusto a la porción de Dios mi vida está dividida está la parte de Dios y está la parte mía pero la parte de Dios es árida como no le encuentro gusto a la parte de Dios entonces por lo menos gozarme la mía ahí en Evangelii Gaudium tiene un texto tan bello tan certero ¿no? dice como nosotros especialmente los congregados sacerdotes religiosos protegemos tanto nuestros espacios cuidado con mis vacaciones cuidado quieto quieto cuidado con mis vacaciones con mis vacaciones no se vaya a meter aquí mis vacaciones son sagradas por ahí el santísimo y cerquita mis vacaciones ¿por qué protegemos esos espacios y esas autonomías nuestras así con tanta por eso porque nos falta alegría porque nos falta amor por eso la persona la persona que tiene más amor no es una persona que le esté llevando cuentas a Dios hay gente que quisiera pasarle semanalmente unas horas extras a Dios ¿no? mire recuerde que me tocó esto otro yo tenía que limpiar las he contado muy bien 845 baldosas pero me pusieron 30 más tuve que limpiar 875 baldosas 30 más me tocaron esta semana que se suman a las 216 que venían del mes pasado entonces llevo 246 baldosas y esas son las cuentas que le llevamos a Dios y nuestro Dios hace salir el sol sobre malos y buenos hace caer la lluvia sobre justos e injustos nuestro Dios no economiza los rayos de su sol ni las gotas de su lluvia no economiza la semilla esa es la parábola del sembrador parece que la lectura más genuina de la parábola del sembrador es un canto al optimismo del sembrador que no economiza el riega riega que algo se pierde que se pierda en cambio hay gente que hace un estudio tienen unas gafas especiales con las que estudian a la persona merece que le sonría no merece no no merece me economice una sonrisa menos mal no le gasté sonrisa una economía de sonrisas una economía de oraciones una economía de amor una economía de alegría que poco conocemos al Dios abundante al Dios abundante al Dios que se da sin parar sin medida y en cambio que prodigios los que hace Dios en los que creen en esa abundancia hasta permitirles cosas imposibles para la naturaleza que es la bilocación por ejemplo de San Martín de Porres San Martín está tan feliz amando y sirviendo que quisiera estar en dos sitios al tiempo y Dios se lo concede para que pueda todavía servir más para que pueda amar más o sea que mientras que hay algunos sacerdotes que no quieren estar en ninguna parte quieren estar en cero lugares hay otros porque no quieren que los encuentren porque no quieren que los ocupen porque no quieren que los llamen porque no quieren no estoy disponible para nadie mis vacaciones me hace el favor mis vacaciones cuidado con mis vacaciones mientras que hay unos que quieren estar en cero lugar hay otros que quisieran estar en muchos lugares que cosa tan bonita esa que que escribe San Francisco Javier el gran misionero cuando cuenta el contraste entre las necesidades de la misión y la vida como dona que se lleva en la Universidad de París en aquel tiempo y dice él como quisiera yo gritar gritar a la gente y decirle mire se están perdiendo almas porque ustedes están ocupados ahí en nada el que ama siempre quiere encontrar otro espacio otro resquicio el que ama es como si tuviera una inundación una inundación de amor y tú sabes lo que pasa en una inundación en una inundación el agua encuentra por donde meterse a veces no ve uno pero por donde pues se metió el agua hasta que se entró nosotros deberíamos ser la inundación del amor de Dios eso es lo que tenemos que ser imagínese que la descripción que hace el derecho canónico de nosotros los religiosos es que somos la gente que movida por un inmenso amor se consagra a Dios es el amor el amor y por eso también en el concilio Vaticano II en el decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa habla de la perfecta caridad entonces nosotros tendríamos que ser gente inundada inundada inundados de amor hay que pedirle a Dios esa abundancia hay que pedírsela a Dios y hay que pedirle a Dios que renueven nosotros estas experiencias de sanación porque insisto en la palabra sanación pues todos ustedes o la mayoría seguramente saben que yo pues le debo bastante sobre todo en los orígenes de mi vocación a la renovación carismática y tengo muy buenos amigos entre los carismáticos y ahí se habla mucho de sanación pero es porque yo he visto que verdad hay mucho religioso que está mal herido mire pasa una cosa cuando una persona es casada encuentra muchas compensaciones encuentra compensaciones en su pareja encuentra compensaciones en la sexualidad encuentra compensaciones en la alegría en la alegría de los hijos en ver crecer los hijos la mayor parte de los casados encuentran mucho consuelo en sus hijos aunque los hijos tengan ciertos problemas pero por eso los papás siempre los ven como buenos muchachos son buenos muchachos vamos a ver el tal buen muchacho no irve para nada pero bueno el papá por lo menos lo ve así son buenos muchachos los casados tienen muchas compensaciones y tienen muchos consuelos la persona consagrada religiosa o sacerdote no tiene ese tipo de consolaciones entonces por eso es muy fácil para nosotros volvernos hipersensibles porque claro como no se tiene esa compensación afectiva como no se tiene la compensación emocional como no se tiene la compensación sexual o como a veces las compensaciones emocionales y afectivas son tan inciertas porque hay días en que la gente lo quiere a uno y lo rodean de amor en estas misiones que Dios me ha concedido vivir hay veces que la gente lo mira a uno ay padrecito usted como explica de bien padrecito que bueno que usted padrecito Roberto no yo soy Nelson bueno lo que sea pero bueno la gente en todo caso le da cariño a uno pero hay otras veces en que no aparece el cariño por ninguna parte y como ya dijimos que al superior lo que le van llegando son problemas y lo que se está esperando que salga de él son soluciones entonces se va produciendo una descompensación afectiva emocional una soledad una crisis que las personas manejan de una manera o de otra a veces se manejan mal esas crisis muy mal entonces la persona se neurotiza la persona se enferma la persona somatiza la persona entra en crisis vocacional entonces por eso ha habido casos de provinciales yo ya he conocido dos provinciales en la orden dominicana no necesariamente en nuestro país que salen de provinciales para casarse así como se está oyendo eso es un hecho real y estamos aquí entre gente madura y las cosas hay que decirlas entonces ¿por qué? porque el superior se va quedando solo y en esa aridez y en ese páramo nevado por allá en Caramajo el pobre superior no encuentra compensación afectiva no encuentra compensación emocional y de repente le resulta alguna que esa sí lo comprende yo sí te comprendo perfectamente y mi mamá futura suegra también te comprende entonces uno tiene que pedir sanación por eso ¿cuál es la manera de saber si uno está sano? la manera de uno saber si está sano no es preguntarle a uno cómo se siente porque si a uno le preguntan cómo se siente normalmente uno dice pues bien sí más o menos me siento bien un poco de tos pero no más de resto de resto me siento de resto me siento muy bien como decía una hermanita chistosa yo siempre me siento bien excepto cuando se me tuerce la columna ¿no? entonces la manera de saber si una persona tiene heridas no es preguntarle cómo se siente eso no sirve porque uno mismo no se da cuenta en eso ¿cuál es la manera que utiliza el ejército de los Estados Unidos que me imagino que saben de eso para evaluar la salud de una persona le ponen una tarea le ponen un ejercicio le ponen una carrera le ponen a llevar unos bultos le ponen a trabajar con un mínimo de alimento así es como se sabe la salud de la persona es decir la salud se reconoce en el trabajo es en la actividad entonces ¿en qué se da cuenta uno que uno necesita sanación? uno se da cuenta cuando aquellas cosas que son partes de nuestra vida partes integrales además muy bellas de nuestra vida uno siente que uno las realiza con pereza de mala gana o las omite en cuanto puede es decir quiere decir eso significa que la persona está artrítica resulta que la artritis no es una enfermedad es una familia de enfermedades me permito contarles hay muchas maneras de artritis no hay una sola artritis y entre las artritis hay unas que son deformantes otras que producen inflamación eso hay mucho tipo de artritis pues hay unos modos de artritis que son muy interesantes la persona no siente nada tú le preguntas y no siente nada pero tú le dices párese y cuando se va a parar ahí le empieza ahí le van saliendo los dolores espere cuando apenas se le dice párese es en el movimiento donde le salen los dolores a la persona lo mismo sucede en la vida espiritual en el momento en el que Cristo me dice ame entréguese ore haga penitencia escuche ahí es cuando Cristo me pone en movimiento y ahí espérate me dolió espere es que me dolió ahí le salió el dolor ahí se supo ahí es donde usted tiene que descubrir que necesita sanación entonces es muy importante que nosotros oremos por nuestra sanación y por favor mire sean carismáticos o no a mí no me interesa si ustedes son carismáticos carismáticos en el sentido de que se aplauden galabaré viva Cristo no me interesa si usted hace o no hace eso sea o no carismático de por Dios por el amor de Dios ore por sanación de su comunidad ore por sanación de sus novicias de sus postulantes ore por la sanación de las comunidades mire hay mucha gente que está perdiendo su vida religiosa por una herida que no ha sanado ustedes no han conocido esas personas que hace 10 años que hace 12 años que hace 20 años tuvieron un malentendido tuvieron un roce tuvieron un problema oiga y todavía con esas cuántas gracias del cielo se han desperdiciado por esa tontería por eso yo digo esto no es asunto de que si uno es carismático no es carismático este es un asunto de que necesitamos ser sanados y que en esa sanación nosotros recuperemos el don de la alegría todo esto muy bello pero fíjate que llega únicamente hasta ahí hasta la multitud viene el siguiente ciclo crecimiento Jesús propone un nuevo yo esto es muy hermoso esto es lo que encontramos cuando Jesús llama a sus discípulos llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar la palabra clave el lugar cual es ahora ya no es la multitud sino la la comunidad que trae de nuevo la comunidad la comunidad trae dos cosas nuevas es otro ciclo es otra obra de Cristo en nosotros es otro paso otra etapa el padre Garrigula Granse lo llama otra edad en la vida interior la persona descubre su nuevo yo entonces si yo fuera a dar esto es que donde más se nota es en los noviciados ustedes van a decir que todos mis ejemplos son con la maestra de novicias pero es que donde más se nota esto es en los noviciados por el camino de formación entonces mire una primera etapa de sanación sanación familiar sanación afectiva sanación de la autoestima que la persona aprenda a no defenderse que la persona quite las actitudes gato panza arriba y empiece a reconocer lo que es lo que necesita lo que le hace falta para que conozca la dulzura del arrepentimiento acuérdese que la señal es que la persona reconoce con honestidad sin cinismo sin desesperación esas son las tres características cuando una persona puede reconocer sus necesidades sus problemas sus pecados sus dudas con honestidad sin cinismo sin desesperación que es el cinismo el cinismo es cuando uno empieza a llamar malo lo bueno y bueno lo malo eso es cinismo y que es desesperación yo ya me quedé así cuando una persona ya llega a ese punto quiere decir que ya está en un serio camino de sanación pero ahora vamos al siguiente ciclo el siguiente ciclo es cuando la persona quiere crecer crecer formando su voluntad crecer en las virtudes ese es crecimiento crecer en las virtudes crecer erradicando los vicios crecer tomando decisiones específicas reformando sus costumbres poniéndose una meta trabajando por esa meta eso es crecimiento entonces en ese punto la persona por ejemplo la novicia por seguir el ejemplo que llevamos la novicia ya siente que le atrae su nuevo yo fíjate que en el primer ciclo no le interesaba eso en el primer ciclo es Cristo arréglame mi problema para seguir yo como yo iba en el segundo ciclo la persona ya se encanta iba a decir se enamora de una nueva meta ya pone su foco ya se focaliza en una cosa distinta yo puedo ser distinto yo puedo avanzar hacia una meta entonces viene un nuevo foco mi nuevo yo y viene algo maravilloso aparece un nosotros la persona empieza a sentir que su propio crecimiento está conectado está vinculado al crecimiento de otros esta primera etapa la de la sanación es completamente egocéntrica se parece mucho al niño que únicamente quiere que le arreglen su problema en cambio el crecimiento se parece más bien al joven que quiere tener amigos y que se siente más a gusto cuando está en equipo ya quiere un nosotros el lugar por supuesto es la comunidad entonces esa es como una segunda etapa un segundo ciclo una segunda generación como se sabe que la persona está evolucionando bien les repito los síntomas deseo de adquirir virtudes y de erradicar vicios deseo de aprender es el cultivo de la inteligencia deseo de aprender de conocer su fe de conocer la iglesia de conocer la congregación ese es un síntoma muy promisorio la persona se define objetivos objetivos propios y quiere trabajar por ellos y además va adquiriendo un sentido de fraternidad un sentido horizontal muy hermoso no quiere únicamente su avance sino quiere que el equipo salga bien quiere que el grupo salga adelante esa etapa es muy hermosa yo digo yo digo si a mi me presentan una superiora que pueda llevar primero Dios como dicen los mexicanos con el favor y la gracia de Dios pero que pueda llevar a una comunidad a este punto yo digo ya se merece una medalla muy grande un premio muy grande porque esto es muy difícil y eso requiere mucha oración y mucha paciencia y mucho diálogo encontrar la persona en la primera fase de sanación es un tratamiento casi persona por persona en la segunda fase se necesitan mucho esas actividades ese trabajar juntos ese animarnos en un mismo ideal yo digo que un superior llegar a ese punto ay Dios mío ya toca darle un premio pero grande porque eso no es poca cosa lograr eso en una comunidad sobre todo ya de gente más crecidita ese es el punto cuando eso se logra en un noviciado ese es el punto donde el noviciado es bonito esa es la etapa que es bonita esa es la etapa en que la gente siente como que se identifica con el grupo siente que es bonito estar ahí siente que que están avanzando siente que los problemas se están superando sienten que están creciendo es la palabra fundamental esa es la etapa bonita esa es la etapa bonita esto se da este esquema es tan hermoso es un esquema tomado del evangelio esto es lo que encontramos en el evangelio cuando nos dice por ejemplo que Jesús no quería que nadie se enterara porque iba enseñando a sus discípulos ese es Jesús gastando tiempo con los discípulos corrigiéndolos pero ya no le habla a cada uno ya no sana a cada uno sino le habla al grupo comunidad y ahí es donde les dice el que quiera ser el primero que sea el último y ahí es donde les dice que él no ha venido a ser servido sino a servir y ahí es donde les enseña como es el reino de Dios y les está contando los secretos y los está limpiando con su palabra nos dice el capítulo 15 del evangelio de Juan Cristo habla a sus apóstoles y les dice vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho quiere decir que esos raticos en que los tuvo cerca no fueron perdidos los sanó los limpió como grupo como grupo bueno hasta ahí ya se merecen un premio ya deberíamos irnos a un descanso pero hay que hablar algo sobre la tercera etapa poco a poco el Señor hace un nuevo llamamiento ese es el segundo sígueme que le dice a Pedro acuérdate que en el evangelio Cristo le dice dos veces a Pedro sígueme el primer sígueme es para llevarlo a la comunidad al crecimiento el segundo sígueme es para llevarlo a la maduración ¿dónde está el foco en esa tercera etapa? ya el foco no es ni siquiera lo que me pase a mí el foco ni siquiera somos nosotros el foco es Él lo que interesa es su gloria lo que interesa es su iglesia lo que interesa es su evangelio lo que interesa es el don de su espíritu es la persona que vive esta expresión suena graciosa vive como fuera de sí misma vive centrada en Cristo está Cristo centrada fíjate cómo en las dos anteriores etapas en el fondo la persona todavía está un poquito centrada en sí misma al principio pues clarísimo lo único que me interesa es que Cristo me quite esta ceguera y ya yo con eso arreglo mi vida después viene el otro yo quiero crecer junto a Cristo yo me doy cuenta que junto a Cristo puedo ser una persona diferente pero luego viene la tercera etapa ya casi ya casi como que no interesa lo que me pase a mí la gran santa de Ávila llamada Teresa de Jesús la cual cito de vez en cuando sobre todo para que se vea que no solo cito a Santa Catalina la gran santa de Ávila expresa perfectamente ese centramiento en Cristo en su famosa poesía que muero porque no muero dadme muerte dadme vida honra o deshonra me dad dadme guerra o paz crecida ya no importa lo que pase conmigo en cambio el que está en esta segunda etapa si le importa todavía mucho lo que pase con él o con ella porque quiere crecer en el conocimiento quiere sentirse fuerte quiere sentirse dinámico para una persona que está en esta segunda etapa una enfermedad es una tragedia no hombre todo lo que yo estaba haciendo y ahora en cambio me enferme y hasta ahí llegue hombre yo estaba atendiendo mi parroquia divinamente tenía todo bien organizado yo si puse esa parroquia a funcionar y ahora mire hombre me salió esta enfermedad y ahí se echó todo a perder eso piensa el que está en la segunda etapa el que está en la tercera descubre que también enfermo y también anciano también se sirve al Señor y que el verdadero servicio no está en lo que yo haga sino en lo que yo le deje hacer a él porque el foco está en él eso es muy bonito eso es muy hermoso conocer una persona que realmente vive eso una persona que vive en plenitud el cristo centramiento eso es una cosa fantástica es una cosa muy hermosa y esos son los santos ese es ya el camino de la santidad se da una paradoja son personas que saben estar en soledad que hasta cierto punto prefieren la soledad pero que son muy buena compañía son muy buena compañía son muy buena compañía porque la soledad no es expresión de egoísmo si están en soledad no es por huraños si están en soledad no es por comodidad no es por quitarse problemas no es porque estoy en mi espacio y por favor por favor cuidado con mis vacaciones mis vacaciones me las respetan yo he trabajado duro mis vacaciones hay que cuidarlas no este quiere la soledad no porque quiera desembarazarse de los demás o desentenderse de los demás sino porque en el fondo le pasa lo que dice Pablo para mi lo mejor es partir ya para estar con Cristo o lo que decía San Ignacio de Antioquía yo no le encuentro gusto ya las cosas de esta tierra el otro día prepararon unos callos por ejemplo a la madrileña prepararon unos callos pues si está bien la comida está bien el trabajo está bien el lugar está bien la gente está bien pero si me preguntas a mi lo mejor es partir para estar con Cristo que una persona pueda decir eso a la manera de San Martín de Tours verdadero heredero de San Pablo en este aspecto no recuso laborem no rechazo el trabajo porque ya estaba para morirse San Martín de Tours ustedes saben esa historia famosa ya el hombre estaba para morirse y entonces resulta que había una cierta disensión entre algunos presbíteros de su diócesis este era un obispo entonces San Martín le dijo a Dios bueno si te voy a hacer más útil pues yo no yo no voy a rehusar el trabajo esa es la maduración la maduración está en que si me toman en cuenta bien y si no me toman en cuenta también si estoy enfermo me uno a la pasión de Cristo si estoy alentado predico por los campos si puedo orar mucho entonces practico la contemplación me enamoro de Dios y ofrezco mi plegaria por la iglesia si en cambio lo que toca es trabajar mucho pues entonces a trabajar se dijo es la persona que realmente llega a vivir la abnegación es decir se niega a sí misma es una persona que está en una plenitud está en una maduración ustedes y yo hemos conocido algunas cuantas personas así pero sabemos que son escasas que importante y con esto terminamos que nos demos cuenta que son sobre todo los que están en el tercer ciclo los que verdaderamente sirven para superiores y para formadores y para evangelizadores que bendición para una congregación tener superioras de tercer ciclo ¿por qué? porque una superiora que esté en tercer ciclo no se deja alterar por todas las variaciones y las ciclotimias y las y las inestabilidades y las pugnas y los intereses y las miradas si hay una gran virtud que tiene que tener el superior que tiene que tener el pastor es una ecuanimidad por encima de las variaciones en el ánimo las preocupaciones o los intereses de las ovejas y eso tiene la persona que está en tercer ciclo esta probablemente es la razón por la que santo Tomás de Aquino en la secunda secunde cuando estudia el tema de los estados de vida dice que no debe ser obispo sino el que haya llegado aquí lo dice por eso porque solamente la persona que tenga esta estabilidad va a poder manejar todas esas inestabilidades de los demás pues nosotros seguramente estamos lejos de eso pero si tenemos que pedirle a Dios que nos sane que nos haga crecer en su amor y que nos conduzca también a la madurez para ser más útiles a su evangelio y a la iglesia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo usted dispone de un minuto y medio o dos minutos escriba algo que el Señor que usted sienta que el Señor le dice a usted olvídese de mí de todo lo demás escriba alguna cosa que le sirva a usted que le sirva a usted Gracias.